Pues otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Se acaba 2018 y aquí tenemos el calendario Cinépolis de 2019 Que contiene una tarjeta con 4 entradas mensuales al 2x1 Así como beneficios en dulcería y coffee tree Ahora con más de 3 mil pesos en descuentos me imagino Colecciona los pósters de las películas de 2019 Que alegría, muy pronto Bueno porque ustedes me lo han estado pidiendo Aquí traigo el calendario así que vamos a revisarlo Pues antes de abrirlo solo espero que no le pase esto Vean como quedó este calendario de 2018 Pues muy mal, ni siquiera se pueden ver los días aquí Me costó mucho trabajo Hasta ganas me daban de arrancar todas estas hojas Y mejor revisar este calendario Así que esperemos que esto no se repita Y que traiga mejores descuentos a diferencia de este año Pero bueno Vamos a revisar el de 2019 Regresamos aquí Así que vamos a sacarlo del plástico O del celofán O de esta cosa transparente Que no nos deja Ver el calendario tal cual es Bueno hubiera traído unas tijeras O algún cúter o algo Para poder liberarlo Aquí quedó el plástico este Vamos a hacerlo aquí a un lado Y bueno Ya más o menos estoy viendo Que en diciembre contiene Aquaman No trae el Grinch Pues bueno es muy diferente el dibujo A diferencia del del año pasado Como pudimos checarlo ahorita Vamos a... Bueno febrero no Vamos a pasar enero Enero trae la película de Dragon Ball Z Brawly Brawly más bien yo Brawly Brawly Y bien parece que esta vez no se va a maltratar Aquí en febrero tenemos la Lego película Una película que sinceramente espero mucho La 1 me encantó Es de mis películas favoritas Así que espero que la 2 esté igual de genial O incluso espero que esta supere A su predecesora Parque Mágico Una película la cual no había escuchado hablar Ni mencionar en ningún lado Pero sinceramente no se ve muy prometedora Aquí tenemos a Shazam Pues quizás la vaya a ver Se ve que es de superhéroes Y muy muy cómica Bueno es de los héroes de DC Comics Así que espero que esté padre Oglidols Que había visto un trailer Pero no me acuerdo muy bien Esta si le daré una oportunidad para revisarla Revisarla Mayo sigue Junio Godzilla 2 Pues no vi la primera parte de Godzilla Así que pues no creo ver esta película La vida secreta de las mascotas 2 Un video que se ha visto bastante mucho De la cajita feliz En este canal Así que vamos a darle una oportunidad Y vamos a verla Espero que supere a su predecesora también Los nuevos mutantes Se ve que es de terror Para agosto Pues tampoco había escuchado hablar de ella Pero esperemos que esté genial Agosto sigue septiembre Abominable De Dreamworks Pues ojalá si salga esta película Ya no han salido muchas películas De Dreamworks La última que recuerdo Que ha salido es Trolls Así que espero que esté divertida Y genial al nivel de Shrek Que quizás se esté pidiendo mucho Pero este año también sale Como entrenar a tu dragón 2 Aquí dice Que cine Con muchos contenidos Más para octubre Vienen pósters de unas películas Parece El mes de Nueva York La semifinal y final De Fox Sports Imagino que de la UEFA Champions Y en fin Vamos a pasar a noviembre En noviembre MM84 Una película La cual no he escuchado hablar de ella No sé si es de terror De acción De aventura Comedia Romance Animada No sé Desconozco Pero pues Quién sabe de qué trate Aquí tenemos en diciembre A los M&M's Ropopompom Cantando un villancico Muy popular Y bien Aquí tenemos El calendario de 2020 Con el de 2019 De pared Si no quieres ver las películas Ahí podemos ver La tarjeta La tarjetita Tal cual Vamos a ver Qué son los descuentos Que ahora incluye Disculpen Si se ve la sombra Pero es de noche Al momento de la grabación De este video Incluye Cuatro entradas mensuales Al 2x1 De lunes a jueves Otra vez De lunes a jueves Lástima que no es De lunes a viernes Al principio que salió Este calendario En 2011 Como he mencionado antes Las entradas eran De lunes a sábado Estaba genial Y los sábados Con 2x1 Pero como esos días Va mucha gente Por los estrenos Del viernes El mismo viernes Van las personas Pues quieren que gastemos más 49 pesos La crepa 39 Micha Y 59 Y 59 pesos El baggy 50% De descuento En el segundo Hot dog Y 50% De descuento En tu charola De nachos Ahora parece que no trae Descuento De corneto Y aquí están Los términos Y condiciones De esta tarjetita Es válida Del 2 de diciembre Al 16 de novembre De 2019 Bueno 2 de diciembre De 2018 Así que voy a traer Mi tarjeta De 2019 Para comparar Si mejoraron O empeoraron Estas promociones Aquí traigo Mi tarjeta De 2018 Y como podemos Darnos cuenta El baggy Subió De 45 pesos A 59 Muy mal La crepa Dulce De 45 A 49 Pesos Muy mal Y bien La Micha No sale aquí No sé Que sea No sé Que es ese producto La verdad Nunca lo he pedido Nunca lo he probado No sé De qué se trate Y bueno Otra cosa Como mencioné Antes No incluye El corneto 2x1 También muy mal Y las entradas Son 4 igual 4 y 4 De lunes a jueves Se quedó igual eso Pues estas son Las diferencias Lo de los hot dogs Se conservó Y lo de la charola De nachos Se conservó Esta es la diferencia De 2019 Contra 2018 Voy a ir guardando Estas tarjetas Lo hubiera hecho antes Lo hubiera hecho Desde cuando Si encuentro Alguna Tarjetita pasada Voy a traerla Para compararla Con la actual Porque recuerdo Que antes Los descuentos Estaban mejores Y no venían Con tarjetas Tenían cuponcitos Para poder Comprar descuentos Los baggies O los cornetos O estas cosas Las dulcerías Bueno Todo lo de dulcerías Más bien Te recuerdo Que te regalaban Unas palomitas Chicas Y comprabas Unas palomitas Para llevar Pero ahora No te regalan Las palomitas Quizás Porque es lo que Más se vende Como se vende Bien No necesita Promoción Este es el último Video del año El último video De 2018 Les deseo Un feliz año nuevo Cumplan todas Sus metas Y propósitos Para este año Que se avecina No se desanimen Si los derrotan Vuelvan a intentar Sin discutir Sin renunciar Así que Adelante amigos Cumplan sus sueños Sea cual sea Si alguien se burla De esos sueños Que quieren cumplir Si ustedes Realmente quieren Lograrlo No van a hacer caso A esos comentarios De hecho Nunca hagan caso A los comentarios Negativos Que puedan Perjudicarlos Porque pues Solamente dañan Solamente perjudican Solamente Hacen mal Y bien Yo no me dejo Desanimar Por malos comentarios Así me hayan comentado Que Cosas feas Que pues si le han pasado Si han ocurrido Pero No hago caso Yo estoy contento Con lo que hago Y lo voy a seguir haciendo Hasta que el cuerpo aguante Dale like Suscríbete Comenta Y gracias a todos Por estar este 2018 En el canal Los espero en 2019 No me ausentaré No me voy a ir Aquí seguimos Y gracias a todos Un fuerte abrazo Cuídense Que estén muy bien No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir